3, 2, 1 El gobierno nacional anunció la reducción de aranceles a la importación para bajar los precios internos y mejorar la competitividad. La medida busca facilitar el acceso a ciertos bienes a precios más convenientes, tal como había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo. Otros son para la fabricación de botellas, de envases, otros son productos terminados, textiles. ¿En qué porcentaje baja? Y depende de cada producto, pero te baja un 40, un 50%. Por ahí aranceles que estaban en el 35, en algunos casos bajan al 20, en otros casos al 16. Para que le entienda la gente, todo esto que vas a importar, vas a pagar menos, el gobierno, el Estado, va a recibir menos dinero, pero deberían estos productos estar más baratos. Llegar a la góndola, más barato. Lo que está buscando el gobierno es que el consumidor acceda a precios más accesibles, más accesibles. Igualmente, claro, las empresas, la industria argentina, la UIA, siempre ponen el grito en el cielo. Sí, porque sí por la competencia se complica. Por la competencia y porque tampoco la están pasando del todo bien. Hay un informe del Ministerio de Argentina, elaborado al margen de esto que acabamos de ver. Este es un dato oficial del INDEC, la capacidad instalada de las empresas, las fábricas. ¿Cuál es el nivel de producción de las fábricas? El mejor nivel sería el 100%. 100%. ¿Cuánto producen ahora? En general, 50%. Acá pusimos el dato oficial del INDEC, que es el promedio 61%, que igualmente es bajo. ¿Pero por qué? Porque hay un sector, que es el del petróleo, que está produciendo mucho. Claro, levanta un poco. Pero las fábricas están trabajando todavía a media máquina. ¿Por qué es? Porque todavía el poder adquisitivo del salario está atrasado. Sí. Entonces no hay consumo. Y al no haber consumo, tienen que disminuir la producción. Tenemos una economía donde los valores, a ver, los mercados vuelan, suben los bonos, suben las acciones, el riesgo país baja. Pero la gente no tiene plata en el bolsillo. Pero la producción industrial todavía está trabajando a media máquina porque está atrasada la recuperación del poder adquisitivo. Exactamente. Hasta que no haya más dinero. Y la UIA hizo un informe, obviamente, quejándose de todo, ¿no? Sí. Hablan del costo argentino, de la gran cantidad de impuestos que se paga en Argentina. Eso es cierto. Eso es cierto. Superior Brasil, a todo el mundo. Pero el gobierno dijo que cuando estén, digamos, los números medianamente saldados, va a empezar a bajar algo en ese impuesto. Intuimos que va a ser la semana, la semana, el año que viene. Sí, el año próximo. El año próximo todo esto se puede ir corrigiendo. Bueno, lo cierto es que hoy el gobierno, el dato concreto, facilitó la importación con un decreto de 89 productos para que puedan acceder a mejores precios a las góndolas. Quiero avisarles que vamos a seguir esto. Obviamente. Esos precios los queremos ver más baratos las góndolas, ¿sí que? Sí, lógico. Los neumáticos, por ejemplo. Los neumáticos. Que comprar un neumático en la Argentina tenés que dejar medio auto. Más o menos. Más o menos.